Surgen nuevas inconsistencias del gran incendio que se registró en la ciudad de Gómez Palacio. Los detalles dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Derecho a vientes del Seguro Social señalan que la pandemia ha servido de excusa para que no les den medicamentos. Los detalles esta noche por Meganoticias. Gracias por ver el video.